¡Gracias! 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 ¡ Gemoverse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los Matthew y el Pueblo está derechando cuando se pueda! ¡Eso es! ¡Bueno! 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 lleva aquí a la blijrea! ¡Claro! una cortita eh suave señor así mi Moreno ahí esta silla en la que es eso y sale la bola eso atento aquí a delantero 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 miradito 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 delantero aquí adelante así de lado a lado como a ver siempre bueno, bueno siempre es lo de gasta eh igual 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 ¡Vámonos! Bueno... ¡Venga vamos a andar! Hay que seguir hasta el final, ¿eh? ¡Airo! ¿Quién delante? ¡Bueno, bueno! ¡Y nos cambia el terreno, Indita! ¡Derecha delante lo que se pueda! ¡Derecha delante lo voy poniendo! ¡Esta derecha delante lo voy poniendo! Vamos a esa derecha, seguimos a esa derecha delante, bueno, bueno, y ahora esto es que vamos puesta abajo, eh. Bueno, 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 solito, solito bajamos, ¿no? Bueno, así camina el señor, así camina el señor, hasta el final hay que seguir con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, andamos! ¡Venga, andamos! ¡Venga, andamos! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Sigue llamándote, Jairo! ¡Un poquito a poco! ¡Copa a poco! ¡También el terreno! ¡Vamos a chuchar! ¡Vamos a chuchar! ¡Vámonos por el izquierdo de adelante! ¡Vamos a chuchar ahora! ¡Vamos a chuchar! ¡Vamos a chuchar! ¡Pero derecho siempre ganando! ¡Vamos a izquierda! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡No corre! ¡Siguimos la izquierda de adelante! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir la izquierda de adelante! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Me acerrán! ¡No sale izquierda de adelante! ¡Menos paso! ¡Menos paso! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro! ¡Mensamos de frente! ¡Menos paso! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir con derecho atrás, eh! ¡Menos paso! Gracias.